De Gui de Maupassan, el cuento El Cerrojo, a Raúl de Nisanet. Las cuatro copas estaban ahora medio llenas delante de los comensales, lo que indica, por lo general, que los invitados están llenos del todo. Se empezaba a hablar sin escuchar las respuestas, cada cual preocupado tan solo de lo que ocurría dentro de sí mismo, y las voces se volvían chillonas, los gestos exagerados, los ojos alumbrados. Era una cena de solteros, de solterones empedernidos. Unos veinte años atrás habían dado comienzo a aquella comida periódica, bautizándola como El Celibato. Entonces eran catorce, totalmente decididos a no casarse jamás. Ya solo quedaban cuatro, tres habían muerto, los otros siete se habían casado. Aquellos cuatro se mantenían fieles a su promesa y observaban escrupulosamente, en la medida de lo posible, las reglas establecidas al principio de su extraña asociación. Habían jurado, con un apretón de manos, apartar del llamado repto camino al mayor número posible de mujeres, preferiblemente a las de los amigos, y más aún, a las de los amigos más íntimos. Por lo que apenas alguno de ellos dejaba la sociedad para crear una familia, se apresuraba a romper definitivamente con sus viejos compañeros. También debían, en cada cena, confesarse, contando, con nombre y apellido, pelos y señales, sus aventuras más recientes. De ahí esa especie de dicho familiar entre ellos, mentir como un soltero. Profesaban el más completo desprecio por la mujer, a la que consideraban como un animal de placer. Citaban a cada paso a Schopenhauer, su dios. Reclamaban el restablecimiento de los arenes y de los tornos. Habían hecho bordar en el mantel y las servilletas usadas para las cenas del celibato el antiguo precepto Müller, Perfectus Infants, y debajo el verso de Alfred de Wignitt, Lafemet enfadmaladet et those faults impuret. De suerte que, a fuerza de despreciar a las mujeres, no pensaban más que en ellas, no vivían más que para ellas. Hacia ellas tendían todos sus esfuerzos, todos sus deseos. Aquellos de entre ellos que se habían casado le llamaban viejos galancetes, les tomaban el pelo y les temían. Las confidencias de la cena del celibato debían comenzar precisamente en el momento del champán. Aquella noche, estos viejos, porque viejos eran ya y, cuando más se envejecían, más aventuras extraordinarias contaban, se mostraron inagotables. Cada uno de los cuatro, en un mes, había seducido al menos a una mujer al día. ¿Y qué mujeres? Las más jóvenes, las más nobles, las más ricas, las más bellas. Una vez que terminaron sus historias, uno de ellos, el primero que había hablado y que luego había tenido que escuchar a todos los demás, se puso en pie. Y ahora que se han acabado las bromas, dijo, quisiera contaros, no mi última, sino mi primera aventura. Me refiero a la primera aventura de mi vida, mi primera caída. Sí, pues de una caída se trata, en los brazos de una mujer. No pretendo con ello contar mi, cómo decir, mi primera iniciación. No, por supuesto. El primer salto del foso, lo digo en sentido figurado, no tiene nada de interesante. Por lo general, resulta fangoso, y nos levantamos de él un poco sucios, con una bonita ilusión menos, un vago asco, cierta tristeza. La realidad del amor, la primera vez que se toca, es un poco repugnante. Uno pensaba que era una cosa muy distinta, más delicada, más fina. Se queda uno con una sensación moral y física de náusea, como cuando se pone por casualidad la mano sobre algo viscoso, y no hay agua para lavarse. Por más que uno se frote, no se va. De todos modos, uno se acostumbra, y deprisa. ¿Y cómo se acostumbra? Por mi parte, siempre lamento no haber podido aconsejar al creador en el momento en que organizó el asunto. No sé muy bien qué se me habría ocurrido, no lo sé exactamente, pero creo que lo habría hecho de otro modo. Habría buscado una combinación más conveniente y poética, sí, más poética. Me parece a mí que Dios se mostró en verdad demasiado, demasiado naturalista. No hubo poesía en su invención. Así pues, lo que quiero contar es mi primera aventura con una mujer de la buena sociedad, la primera mujer de mundo a la que seduje, perdón, quiero decir, la primera mujer de mundo que me sedujo, pues al principio somos nosotros los que nos dejamos casar, mientras que luego sucede lo mismo. Era una amiga de mi madre, una mujer encantadora por lo demás. Una de esas personas que cuando son castas es normalmente por estupidez y cuando están enamoradas se vuelven como locas. Se nos acusa de corromperlas, pues bien, sí, con ellas es siempre el conejo quien empieza, nunca el cazador. Oh, se diría que no piensen nunca en ello. Bien lo sé, cuando no piensan en otra cosa, hacen de nosotros lo que se les antoja, sin que se note, y luego nos acusan de haberles arruinado la vida, deshonrado, envilecido y qué sé yo qué más. Esa es a la que me refiero, ardía sin duda en deseos de que yo la envileciera. Debía de tener treinta y cinco años, yo apenas y contaba veintidós. No pensaba en seducirla más de lo que pensaba en hacerme trapense. Ahora bien, un buen día que había ido a hacerle una visita y examinaba asombrado su atuendo, una bata de mañana notablemente abierta, abierta como la puerta de la iglesia, cuando tocan a misa, ella me tomó de la mano, la apretó, ya sabes, la apretó como ellas aprietan en esos momentos y con un lánguido suspiro, uno de esos que salen de lo hondo, me dijo, muchacho mío, no me mires así. Naturalmente, me puse más colorado que un tomate y estuve más tímido de lo habitual. Tenía unas grandes ganas de marcharme, pero ella me sujetaba de la mano con firmeza. Se la posó sobre su pecho, un pecho generoso, y me dijo, mire, sienta como me palpita el corazón. Claro que palpitaba, yo comenzaba a comprender, pero no sabía qué hacer, ni por dónde empezar. Luego he cambiado. Como seguía con una mano apoyada en el voluminoso revestimiento de su corazón y con el sombrero en la otra y no dejaba de mirarla con una sonrisa confusa, una sonrisa boba, una sonrisa temorizada, ella se alzó de golpe y con voz irritada dijo, ah, ¿qué hace, jovencito? Es usted un indecente y un maleducado. Retiré enseguida la mano, dejé de sonreír, balbucé unas disculpas, me levanté y me fui, pasmado y trastornado. Pero estaba ya atrapado y pensaba en ella. Me parecía encantadora, adorable. Me convencí de que la amaba, de que la había amado siempre. Decidí ser osado, hasta temerario. Cuando volví a verla, me dirigió una sonrisita de inteligencia. ¡Cuánto me turbó aquella sonrisita! Y su apretón de manos fue largo, de una insistencia elocuente. Desde aquel día, le hice la corte, por lo que parece. Al menos, ella pretendió después que yo la había seducido, conquistado, deshonrado, con un raro maquiavelismo, una habilidad extrema, una perseverancia de matemático y una astucia de apache. Pero una cosa me turbaba extrañamente. ¿En qué lugar se vería consumado mi triunfo? Yo vivía con mi familia, que se mostraba en este aspecto intransigente. No tenía la audacia necesaria para franquear, en pleno día, la puerta de un hotel del brazo de una mujer y no sabía a quién pedir consejo. Ahora bien, mi amiga, charlando conmigo en plan de broma, me dijo que todo joven que se precie debe tener una habitación propia en la ciudad. Estábamos en París, fue un relámpago de luz, alquilé una habitación y ella vino. Vino un día de noviembre, aquella visita que hubiera querido posponer me perturbó mucho porque no tenía fuego y no lo tenía porque mi chimenea humeaba. Justo la víspera le había armado una escena a mi casero, un viejo comerciante, y me había prometido venir personalmente con el desollinador antes de dos días para examinar atentamente los trabajos que había que hacer. En cuanto ella hubo entrado, le declaré, no tengo fuego porque mi chimenea humea. Dio la impresión de que ni siquiera me hubiera oído y balbuceó, no pasa nada. Ya lo tengo yo. Al ver mi cara de sorpresa, se interrumpió confusa, luego dijo, Ya no sé lo que me dijo. Estoy loca, he perdido la cabeza, pero ¿qué hago, Dios mío? ¿Por qué he venido aquí, desgraciada de mí? ¡Oh, qué vergüenza! Y se arrojó sollozando en mis brazos. Yo creí en sus remordimientos y juré respetarla, pero ella se postró de rodillas delante de mí, gimiendo. Pero es que no te das cuenta de que te amo, de que me has conquistado, de que me has hecho perder la cabeza. Creí llegado el momento de empezar el ataque, pero ella se estremeció, se levantó y fue hasta el armario para esconderse en él, gritando, No me mires, no, no, me avergüenzo con esta luz. Si al menos no me vieses, si estuviéramos a oscuras, si fuera de noche, piénsalo, qué maravilla, ah, esta luz. Me lancé hacia la ventana, cerré los póstigos, corrí las cortinas, puse un abrigo encima de un hilillo de luz que aún se filtraba, luego, con las manos extendidas para no acabar encima de las sillas, con el corazón palpitándome, la busqué, la encontré. Fue otro viaje, a dos, a tientas, con los labios hundidos hacia el ángulo opuesto donde se encontraba mi alcoba. Estoy segura, de que no íbamos derechos, pues primero encontré la chimenea y luego la cómoda y, por último, lo que andábamos buscando. Entonces, lo olvidé todo en un éstasis frenético. Fue una hora de locura, de transporte, de alegría sobrehumana. Luego, embargados de una deliciosa lacitud, nos dormimos en brazos el uno del otro. Y soñé, pero he aquí que en mi sueño me pareció que me llamaban, que pedían socorro. Luego recibí un impacto violento, abrí los ojos. ¡Oh, el sol poniente, rojo, magnífico! Entrando todo él por mi ventana abierta de par en par, parecía mirarnos desde la línea del horizonte, iluminando con un resplandor apoteósico apoteósico la cama revuelta en la que una mujer enloquecida daba alaridos, se debatía, se contorsionaba, agitaba manos y pies para atrapar un trocito de sábana o de cortina, cualquier cosa, mientras, de pie en medio de la habitación, estupefactos, uno al lado del otro. El dueño de la casa en levita, acompañado del portero y de un desollinador negro como un demonio, nos contemplaban con caras de pasmarotes. Me levanté furioso, dispuesto a saltarles al cuello y grité, ¿qué hacen ustedes en mi habitación, maldita sea? Al desollinador le entró una risa irresistible y dejó caer la chapa que sostenía en la mano. El portero parecía enloquecido, el casero balbuceó, pero, caballero, hemos venido por la chimenea. La chimenea. Yo grité, ¡lárguense de aquí, re Dios! Entonces se quitó su sombrero con aire confundido y cortés y andando hacia atrás murmuró, le pido excusas, caballero, le pido perdón, de haber imaginado que iba a molestarle, no habría venido. El portero me dijo que había salido usted, disculpe, y se fueron. Desde ese día, como comprenderán, no cierro nunca las ventanas, pero echo siempre el cerrojo. Una broma normanda, at, at, de hoinbichet. El cortejo desfilaba por la vereda, a la que daban sombra los altos árboles crecidos en los ribazos de las alquerías. Delante iban los recién casados, luego los parientes, seguían los invitados, a continuación los pobres del pueblo y los chiquillos, que daban vueltas como moscas alrededor, pasaban por entre las filas, trepaban a las ramas de los árboles para ver mejor. El novio era un buen mozo, Jeant Patut, el más rico hacendado de la región. Era, ante todo, un cazador empedernido, que perdía la cabeza por satisfacer su pasión y gastaba manos llenas en perros, guardias, hurones y rifles. La esposa, Rosaliette Roussel, había sido muy cortejada por los mejores partidos de los contornos, porque era considerada hermosa y se sabía que contaba con una buena dote, pero había elegido a Patut, acaso porque le gustaba más que los otros o más probablemente como Normanda juiciosa que era porque tenía más posibles que los demás. Cuando flanquearon la gran cancela de la alquería marital, estallaron cuarenta escopetazos sin que se viera a los tiradores ocultos en las zanjas. Ante aquel ruido se apoderó una gran alegría de los hombres que pataleaban fuerte embutidos en sus trajes de fiesta y, dejando a su mujer, Patut saltó sobre un mozo que vio detrás de un árbol, le cogió el rifle y también él soltó un disparo dando saltos como un pollino. Luego reanudaron la marcha bajo los manzanos cargados ya de fruto a través de la alta hierba en medio de los terneros que miraban con sus grandes ojos se alzaban lentamente y se quedaban derechos con el morro hacia el cortejo. A medida que se acercaba la hora de la comida los hombres adoptaban de nuevo un semblante serio. Algunos, los ricos, lucían altos sombreros de lustrosa seda que en aquel sitio desentonaban. Otros llevaban antiguos cubrecabezas de pelo largo que parecían de piel de topo. Los más humildes iban tocados con gorras. Todas las mujeres llevaban chales echados sobre los hombros cuyos picos sujetaban ceremoniosamente sobre los brazos. Eran rojos, abigarrados, llamativos y su colorido parecía asombrar a las negras gallinas del estercolero, a los patos del borde de la charca y a los palomos sobre las techumbres del báclago. Todo el verde de los campos, el verde de la hierba y el de los árboles parecía más intenso en contacto con aquella púrpura encendida y los dos colores así combinados se tornaban cegadores bajo el sol del mediodía. Al fondo de la bóveda que formaban los manzanos la gran alquería parecía la espera. Una especie de vapor salía por la puerta y las ventanas abiertas, así como fuertes olores de cocina se expandían del vasto edificio por todas sus aberturas por las mismas paredes. Como una serpiente, el cortejo de invitados se alargaba a través del patio. Los primeros en llegar a la casa rompían la cadena, se dispersaban, mientras que por allá abajo seguían entrando por la cancela abierta. Las zanjas estaban llenas ahora de zagales y de pobres que curioseaban y los disparos continuaban y retumbaban por todas partes, esparciendo en el aire una neblina de pólvora y ese olor que embriagaba como el ajenjo. Delante de la puerta las mujeres se sacudían las faldas polvorientas, desanudaban las oriflamas que hacían las veces de cintas de sus sombreros, se quitaban los chales poniéndoselos sobre un brazo. Luego entraban en casa para desembarazarse por fin de aquellos aderezos. La mesa estaba instalada en la gran cocina con capacidad para 100 personas. Se sentaban a la mesa a las dos, a las ocho seguían comiendo, los hombres despechugados en mangas de camisa con la cara enrojecida engullendo vorazmente. La rubia sidra relucía en los grandes vasos alegre, clara y dorada al lado del vino de color intenso y oscuro color sangre. Entre un plato y otro se tomaban una copita, una copita de aguardiente normando que encendía el cuerpo y hacían lo que ser las cabezas. De vez en cuando un invitado lleno como una cuba salía hasta los árboles cercanos, se aliviaba y luego volvía dentro con hambre renovada. Las mujeres congestionadas, oprimidas, con los corpiños tensos como balones seleccionadas en dos por el corset, hinchadas de arriba abajo, se quedaban en la mesa por pudor, pero tras haber salido una de ellas más apurada, se levantaron todas a continuación, volvían más alegres, dispuestas a reír y comenzaron las bromas pesadas. Con una gran carga de obscenidad, fueron disparadas a través de la mesa todas sobre la noche de bodas. El arsenal del ingenio campesino fue vaciado. Desde hacía cien años, se decían las mismas chocarrerías en las mismas circunstancias y, aunque todos las conocieran, siempre hacían efecto, provocando sonoras carcajadas en las dos hileras de convidados. Un viejo de pelo canoso llamaba viajeros para Mesidon al coche y se daban gritos de alegría. Justo en un extremo de la mesa, cuatro jovenzuelos del vecindario estaban preparando una broma a los recién casados y debía de haberse les ocurrido algo extraordinario, puesto que mientras visviceaban pataleaban en el suelo. Uno de ellos, aprovechando un momento de calma, gritó, menuda noche con esta luna para los cazadores furtivos. Oye, Jen, ¿no estarás tú al acecho con esta luna? El marido se volvió de golpe. Diles a los cazadores furtivos que vengan. El otro rompió a reír. Claro que pueden hacerlo, pues no irás tú a dejar lo que tengas entre manos por ellos. Todos los de la mesa estallaron en una risa de alegría. Tembló el suelo, retemblaron los vasos. Pero el novio, ante la idea de que pudiera aprovecharse su noche de bodas para cazar furtivamente en sus tierras, se enfureció. Solo te digo una cosa, que se atrevan a venir. Entonces cayó un diluvio de incidencias de doble sentido que hacían ruborizarse un poco a la novia, toda temblorosa por la expectativa. Finalmente, tras haber sido vaciados varios barriles de aguardiente, se fueron todos a dormir, y los recién casados entraron en su alcoba, situada, como en todas las alquerías, en la planta baja, y como hacía algo de calor, abrieron la ventana y cerraron la persiana. Una lamparilla de mal gusto, regalo del padre de la mujer, ardía sobre la cómoda. La cama estaba lista para recibir a la nueva pareja, que no preparaba su primera cohabitación con todo el ceremonial de los burgueses de la ciudad. La joven se había quitado ya el tocado y el vestido, y permanecían en aguas, desatándose los botines, en tanto Jean se acababa a su cigarro, mirando de soslayo a su compañera. La espiaba con ojos relucientes, una mirada más sensual que cariñosa, pues la deseaba más que la quería, y de pronto, con un movimiento brusco, como alguien que va a ponerse manos a la obra, se quitó el traje. Ella se había desatado ya los botines y ahora le estaba quitando las medias, apto seguido le dijo, tuteándole como hacía desde la infancia, ve y ponte detrás de la cortina que yo me meteré en la cama. Él fingió negarse, pero luego fue, con aire socarrón, ocultándose totalmente menor la cabeza. Ella reía, trataba de taparle los ojos y jugaban alegre y amorosamente, sin falsos pudores ni embarazo. Por fin él cedió y ella, en cuestión de segundos, se desató la última falda que se deslizó a lo largo de sus piernas, cayó en torno a los pies y se posó en redondo en el suelo. Allí la dejó, pasando por encima, desnuda bajo su holgado camisón y se metió en la cama, cuyos muelles chirriaron bajo su peso. Enseguida llegó él, descalzo, en pantalones y se inclinaba hacia su mujer, buscando sus labios que ella escondía contra la almohada, cuando resonó un disparo a lo lejos, en dirección al bosque de las rapets, le pareció. Él se enderezó inquieto, con el corazón en un puño y corriendo hacia la ventana, abrió la persiana. La luna llena bañaba el patio de una luz amarillenta. La sombra de los manzanos formaba unas manchas oscuras a sus pies y a lo lejos la campiña, cubierta de mieses en sazón, relucía. Cuando Jen se inclinó hacia afuera, acechando todos los ruidos de la noche, dos brazos desnudos se anudaron en torno a su cuello y su mujer, tirando de él hacia atrás, murmuró, déjalo estar, ¿qué te importa? Ven. Él se volvió, la cogió, la estrechó, palpándola bajo la tela ligera y alzándola con sus brazos robustos, se la llevó hacia la cama. Justo cuando la depositaba en el lecho, que se dobló bajo su peso, resonó una nueva detonación, más próxima a esta. Entonces Jen, trastornado por una cólera atumultuosa, juró, maldita sea, ¿se creen que no voy a salir por ti? Espera, espera. Se calzó, cogió su rifle que siempre permanecía colgado al alcance de su mano y como su mujer se arrastraba agarrada a sus rodillas y le suplicaba fuera de sí, se desprendió con energía, corrió a la ventana y saltó al patio. Ella esperó una hora, dos horas, hasta que se hizo de día. Su marido no regresó. Entonces perdió la cabeza, llamó, contó el ataque de furia de Jen y su salida tras los cazadores furtivos. Los criados, los arrieros, los mozos partieron enseguida en busca de su amo. Le encontraron a dos leguas de la alquería, atado de pies a cabeza, medio muerto de rabia, con la escopeta retorcida, los pantalones bajados, tres liebres muertas en torno al cuello y un cartelito en el pecho, quien mucho abarca poco aprieta. Y más tarde, cuando contaba su noche de boda se añadía, oh, como broma fue realmente una buena broma, me echaron el lazo como a un conejo, los muy canallas y me engatusaron como a un pardillo, pero si les cojo algún día van apañados, así se divierten en Normandía en el día de la boda.